Dios cocreó la mujer y fortuna él le dio Eso es lo que nombro yo Gracias cariño y placer A mi modo de entender Hay muchas que son vencidas Que en su juventud florida A un bajo da su virtud A contentarte a Jesús Porque hay cosas en la vida Todo hombre debe tener Esposa y una querida Entre hembra y varón No hay ninguna diferencia Solo noto con frecuencia Cuando existe una reunión Mi alma, vida y corazón Te pido ese gran poder Que me deje obtener El placer que tanto anhelo Y que me quite el desvelo Que afecta nuestro querer Todo hombre debe tener Esposa y una querida Por fin ha llegado el momento Que esposa y una querida De este humilde probador Que esposa y una querida Haga una composición Que esposa y una querida Y demuestre su talento Que esposa y una querida Que el hombre debe tener Que esposa y una querida Esa debe ser la ley Esposa y una querida La ley, la ley De todos los hombres Esposa y una querida Música 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 ¡Gracias! Para que se encuentre con mi esposa y una querida Y para que pueda trabajar Que esposa y una querida Y que la esposa no le dé ira Que esposa y una querida Cuando lo vea él salir Que esposa y una querida Que en la madrugada no le pelee Que esposa y una querida Cuando en puntilla él le llegue Que esposa y una querida Solamente por tener Que esposa y una querida Que esposa y una chivita Que esposa y una querida Yo no quiero pasar por eso Que esposa y una querida Porque me siento muy bien Que esposa y una querida Con mis tres hijos y mi señora Que esposa y una querida Y así me siento bien Que esposa y una querida Para que no me pelee Para que no me pelee Que esposa y una querida Bien cuidadita la voy a tener Que esposa y una querida Para que me dé el permiso Que esposa y una querida Que esposa y una querida pueda tener Que esposa y una querida Que esposa y una querida